Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy les voy a compartir una poderosa y milagrosa oración a San Alejo para alejar todo lo malo y las malas personas de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosísimo San Alejo, bendito hombre de Dios, a quien veneran los fieles con gran devoción y a dosa y humilde. Por tu poder y por los favores concedidos, por tu especial facultad para alejar todo lo perjudicial. Tus padres te enseñaron con la palabra y el ejemplo que las ayudas que se reparten a los demás se convierten en tesoros para el cielo y sirven para salvar el alma y borrar los pecados. Por eso tú, bendito San Alejo, ya desde niño repartías entre el necesitado amor y edad y después en tu vida prestaste muchas otras ayudas y con ello ganaste todas las bendiciones del cielo. Así pues, te invoco en estos duros momentos bondadosos San Alejo para que me otorgues tu eficaz protección y me concedas tu poderosa ayuda para alejar de mí. No me desampares en ninguna situación. Asimismo, te suplico que veles por mi persona y alejes de mí a todos aquellos enemigos que procedan de mala fe contra mí. Líbrame y alejame de las seducciones del maligno, de los hombres resentidos, traidores y malvados, de animales feroces y peligrosos, de artimañas, de magias, brujerías y hechicería, así como cualquier adicción o mal que me puedan causar. San Alejo, San Alejo, San Alejo, tres veces te llamo y todas las veces que sea necesario para que me libres de toda malicia y todo mal y en su lugar me acerques a la luz y al bienestar. En este momento que el hermano procede a repetir tres veces la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que es señal de buen cristiano para que detengas la mano criminal del villano o a los malvados que quieran hacerte mal. Trena también la lengua a aquellos que hablan mal. Aleja los malos ojos que se posen sobre mí. A todas aquellas envidias, los actos de maldad y acciones del cruel enemigo. Que ruego, piadoso y gran San Alejo, que protejas mi trabajo, a toda mi familia, a mi hogar, que no abandones ni te alejes de los alrededores de mi casa, así como de todo lo que esté a mis pies y sea de mi obligación lo que deba hacer. Oh poderoso y glorioso San Alejo mío, Tú que tienes el completo poder de alejar todo lo malo que me rodea y a los escogidos del Señor, te pido que alejes de mí a mis enemigos y a las personas que me quieran perjudicar, y provocar un daño permanente en mí. Así como también, presérvame del mal y del pecado, y por último, bendito San Alejo, aleja al que viniere a mí para hacerme daño. Ponme tan lejos de males y enemigos que jamás me encuentren ni me vean. Así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Alejo, ruega por nosotros. 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 Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, recuerda que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios todo lo puede. Y quien está con Dios, nadie está contra él. Así que, hermanos, recuerda que el poder infinito de Dios habita en tu interior, y puedes disponer de él, recurriendo a la oración. Amén. Te veo en un próximo día.